¿Ya viste cuántas cosas hay, Pancho? ¿Para qué servirá todo eso? Sí, son muchas cosas, Rosita. Relojes, jarrones, ¡ah! Y hasta una plancha antigua. ¡Genial! ¿Ah? Hasta parece que el anticuario eres tú, Pancho. Y sí, esta que ven aquí es una plancha antigua. Las tenía que poner sobre el carbón para que se calentaran antes de que hubiera corriente eléctrica en las casas. ¿Y podían ver televisión? No, porque no tenían luz, pero había otras formas para divertirse. Por ejemplo, contaban historias, hacían música o jugaban juegos de mesa. ¿Y cómo le haces para saber tantas cosas, tío? Sí, ¿cómo? Ah, pues me interesa la historia. Me gusta leer libros sobre cómo era la vida en otras épocas. Pero también ir a museos para ver los objetos antiguos con mis propios ojos. ¡Ah! Como el museo al que nos vas a llevar. ¡Ah! Y podremos ver cosas de... como cuando vivían los dinosaurios. No precisamente, Rosita. El museo al que iremos hoy se llama Museo Franz Mayer. Y es un lugar en el que se cuidan y muestran objetos de arte y diseño muy antiguos. Pero sobre todo, muy interesantes. ¡Con cuidado, mi amor! ¡Sí, ma! ¡No te despegues de Don Gile, por favor! ¡No, ma! ¡Hola! ¿Ya están listos? ¡Ah! Parece que estamos listos. ¡Les vaya muy bien! ¡Ay, Don Gile! Los espero después en mi casa para comer, ¿eh? Y así me platican de sus aventuras en el museo. ¡Claro! Nos vemos en la tarde. ¡Adiós! 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 Chicos, súbanse al coche. Es momento de comenzar nuestra expedición. ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¿A qué museo nos vas a llevar? Si nos dijiste o de eso estaban platicando antes de que llegaran, ¿no? ¡Ah! Vamos al Museo Franz Mayer, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Se encuentra en un edificio que se construyó hace más de 400 años. ¿Saben que fue utilizado para guardar granos, como hospital y también fue mercado de artesanías? ¡Wow! ¡Oigan, Angile! ¿Y por qué se llama Franz Mayer este museo? ¿Qué les parece si eso lo averiguamos al llegar al museo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está súper bien! ¡Un poco de... ¡Súper sol! ¿Y si mientras cantamos una canción? ¡Ah! ¡Buenísima idea! ¡Sí! ¡Inicia! ¡Un, dos, tres, tí! ¡Buenísima idea! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bonito jardín, tío! ¿Nos podemos sentar a escuchar los pajaritos? ¡Sí! ¡Está genial! ¡Nada que ver con las tres macetas de mi casa! ¡Ay! ¡Yo no puedo creer que este lugar haya sido un hospital! ¡Se imaginan cuánto movimiento había! ¡Personas corriendo de aquí para allá, de aquí para allá! ¡Ah! ¡Y ahora está tan tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ya hasta me dan ganas de sentarme a leer! ¡Qué bueno que les gusta! La verdad es que es uno de mis lugares favoritos de la ciudad. Mientras disfrutamos de este jardín, les voy a platicar quién fue Franz Mayer. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuéntanos! Bueno, Franz Mayer fue un coleccionista y bibliófilo. Eso significa que le gustaban mucho los libros. Nació en Alemania, pero en cuanto conoció México, le gustó tanto nuestro país, que se hizo mexicano y comenzó a reunir obras de arte antiguo y también objetos. En este museo, cuidan y muestran la colección que él hizo a lo largo de muchos años. ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces yo puedo poner un museo con mi colección de piedritas! ¡Ah! ¡Y yo con mi colección de tazas! ¡Sí! ¡Hay que poner un museo de los tres! Yo pongo mi colección de fotos que me regaló mi abuelita. ¡Qué buenas ideas se les ocurren! ¡Vamos a conocer las alas del museo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Cuántas máscaras! ¡Hasta parece como si nos estuvieran viendo! ¡Sí! ¡Seguro las utilizan en carnavales como en el pueblo de mi papá! ¿De qué están hechas, tío? ¿Son como el antifaz de mi cumpleaños? Las personas que las hacen utilizan los materiales que tienen a la mano. Madera, hueso, pieles de algunos animales, tela y sí, Rosita, también hay máscaras de cartón como tu antifaz. Se utilizan para ocasiones especiales como los carnavales, Pancho, para danzas y algunas también para jugar. Estas máscaras pertenecen a la colección de Ruth Lechuga, quien se dedicó a reunir piezas de arte popular y artesanías de todos los rincones de México. ¡Ah! ¡Me encantaría saber la historia de cada una de estas máscaras! ¡Qué interesante! Eso sí se puede averiguar, Alejandra. Ruth Lechuga escribió varios libros sobre estos bellísimos objetos. ¡Pancho, mira! ¡Un mercado! ¿Qué sería lo que comprarías si estuvieras ahí? Yo iría al puesto de las flores. Ah, pues yo unas jicamas con chile. ¡Mmm, qué rico! ¿Y tú, Ale? ¡Uy! Yo iría corriendo al puesto de las frutas para comerme una jugosísima manzana. ¿De qué están hablando? ¡Ah, ya veo! Están viendo esta maqueta del tianguis de San Cristóbal de las Casas. ¿Y por qué este mercado es tan chiquito, tío? ¿Son juguetes? Sí, Rosita. Algunas miniaturas se hacen para que niñas, niños y grandes jueguen con ellas. Pero otras tienen un uso diferente. En México, los artesanos son expertos en hacer miniaturas con materiales como el barro, la palma, la madera o el hueso. Y muestran escenas de la vida cotidiana. ¡Ah! Quisiera hacerme pequeñita, pequeñita, para poder estar en ese tianguis y poder jugar con todas esas cositas. ¡Ah! A ver, imagínense cómo era la Ciudad de México hace más de 400 años. ¿Les gustaría viajar a ese momento? ¡Sí! ¡Uy, no! Eso no se puede. Solo con la imaginación. Seguro que no había tantos edificios como ahora y todo estaba lleno de árboles. ¡Ah! ¡Sí! Y la ciudad estaba rodeada de lagos. ¡Oh! ¡Qué fresco ha de haber sido el clima! Pues prepárense porque vamos a viajar en el tiempo. ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Sí! Vamos a viajar en el tiempo. ¡Espérenme! Esto es un biombo. Y como pueden ver, se decoró con imágenes de la Ciudad de México. Así era a finales del siglo XVI. ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Qué derechitas estaban las calles y sin coches! ¡Sí! ¡Y se ve que todavía era pequeña la ciudad! ¡Miren! ¡Las casas y edificios eran del mismo color! ¡Guau! ¿Y esos arcos para qué eran? ¡Ah, mira! ¡Te explico! A estos arcos se les llaman acueductos. Eran como las tuberías de la ciudad y se utilizaban para llevar agua a las ciudades. ¡Oye, Don Gile! ¡Pero no nos has dicho que es un biombo! ¡Ah! ¡Por ahí debí haber empezado! Un biombo es un mueble formado por tableros llamados hojas, que pueden extenderse y doblarse como un acordeón para poder guardarlo. Son originarios de China, pero llegaron a México hace años. Se utilizaban para resguardarse de corrientes de aire o para dividir los amplios espacios de las grandes casas. Al ser como una pared plegable, los biombos fueron usados para decorar y en ellos se pintaban diferentes imágenes. ¡Oye, Don Gile! ¿Entonces muchos de los objetos se utilizaban como adorno para que los lugares se vieran bonitos? ¡Así es, Ale! Los objetos son útiles, pero también nos gusta que se vean bien. ¡Que nos gusten! ¡Ah! ¿Es como si yo pintara el ropero de mi cuarto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí! Aunque suene gracioso, sí. Los muebles siempre han sido objetos que, además de ser prácticos, muestran los gustos de cada época. ¡Miren! ¡Guau! Los roperos existen desde hace muchos años. Desde la Edad Media, en el siglo XVIII, comenzaron a adornar estos muebles, pintándolos con flores de muchos colores, animales raros y se les ponía un color dorado en las molduras. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pues sí que se ve diferente al que tiene mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, don Gile, ¿y esas cajas para qué servían? ¡Ah! ¡Pues vamos a ver! ¡Nomás no las vayan a tocar! ¡Ay! ¡Seguro que para jugar a las escondidillas! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? Primero tendrías que levantar esas enormes tapas. ¡Ja, ja, ja! Yo solo me escondería atrás, no adentro. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Debe estar muy oscuro! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esas cajas se llaman baúles y servían para lo mismo que las utilizamos hoy en día, para guardar cosas. Se usaban sobre todo para viajar, por eso son tan fuertes. Así se podía asegurar que las cosas no se maltrataran. Pero también era importante decorarlos. Algunos tienen imágenes de plantas y animales, otros personajes y algunos tienen formas geométricas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cuántos tesoros habrá guardados aquí! ¡Ay, sí! ¡Yo guardaría mis peluches! ¡Ja, ja, ja! Yo, yo... ¡Ay! ¡Yo tendría que pensarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sí sé! Yo guardaría ahí mis diarios. Miren cómo están decorados con pedacitos de hueso o de concha y hasta plata. ¡Oh! Al trabajo de decorar muebles de madera con otros materiales se le llama marquetería. Todavía hay artesanos que lo hacen. Es un trabajo que requiere saber matemáticas y geometría para poder diseñar, cortar y poner las piezas exactamente donde tienen que ir. Y después saber la técnica de incrustación. ¡Qué interesante! ¡Guau! ¡Si hay que saber mucho! ¡Qué padre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo la verdad prefiero mi sofá. Ahí me echo unas siestas muy a gusto los domingos. ¿Y cuál es tu pieza favorita de este museo, Gile? ¿Hay algún objeto que te parezca muy, pero muy curioso? ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que me gustan muchas piezas. Cada una tiene algo que la hace única y muy interesante. Todas nos cuentan historias del pasado y nos dan ideas sobre cómo podemos hacer las cosas en el futuro. ¿No creen? Sí, pero seguro que hay alguno que te parece... la más extraordinaria. ¡Ah! Bueno, bueno, sí, sí, sí. Hay una pieza que quiero que veamos porque me parece muy curiosa. Vamos a verla. Está para allá. ¿Para allá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Panchito! ¡Para allá! ¡Pero córrele! ¡Miren! Este es un modelo anatómico de una mujer embarazada. ¡Ana, qué! ¡Ay! Parece una muñequita, pero un poco rara. ¡Sí! En cierta forma es una muñeca. Se trata de un modelo de figura humana tallada en marfil y tiene 12 piezas removibles. Al quitar el vientre, se pueden ver los órganos que componen el organismo y se utilizaba para mostrar cómo es el cuerpo de una mujer embarazada. Este modelo servía para que los estudiantes de medicina aprendieran sobre anatomía. También la utilizaban los médicos. Las usaban para que sus pacientes mujeres señalaran en la figura dónde les dolía. Interesante, ¿no? Pues ahora hay muchos videos en internet, hasta series de televisión sobre medicina y muchísimos libros para niños sobre cómo es nuestro cuerpo. ¿Qué? Oye, Don Gile, y hablando de medicina, ¿cómo eran las farmacias antes? ¡Ay! Pues estamos en el lugar correcto para averiguarlo. ¡Vamos a la botica! ¿Botica? ¡Ay! ¡Qué palabra tan chistosa! ¡Ay! Claro que la veas, vas a reírte más. Sí, vamos. ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué frascos tan grandes y tan bonitos! ¡Sí! ¡Qué ordenado! Así se ve mi cuarto. Bueno, a veces. ¡Ay! ¡Con que así era una farmacia! ¿Saben qué? Se parece un poco a una tienda de perfumes a la que voy con mi mamá. ¡Estamos en la botica! Así es como se llamaban antes las farmacias. Los botes de cerámica se llaman alvarelos y en ellos se guardan las sustancias. Y sí, Alejandra, se parece mucho a las tiendas en donde te preparan los perfumes. ¿Y si había de todo? Es que mi abuelita siempre dice que hay de todo como en botica. Oye, yo también digo ese dicho. Que se refiere a que en las boticas había tantas sustancias e ingredientes para hacer medicinas que parecía que había de todo. ¡Guau! ¡Guau! Creo que nunca había visto libros tan antiguos, Don Gile. La próxima vez que venga, estaré un gran rato en la biblioteca para ver todo con más calmita. Seguro que vendrás varias veces. Este museo siempre tiene algo para sorprendernos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos visto, Ale? ¿La biblioteca? Todo me encantó, Don Gile, pero me parecieron muy interesantes los mapas. Todos los mapas que vimos. Me gustó mucho ver cómo desde hace cientos de años las personas se han preocupado por saber cómo son los lugares en los que vivimos. Y que la ubicación siempre ha sido importante. Sin esos mapas, no existiría el GPS, ni los mapas que hoy podemos consultar en la computadora o en el celular. ¡Ay! Me encantó ver cómo, aunque ha cambiado la tecnología, los mapas siguen sirviendo para lo mismo, para saber dónde estamos. Ale, ¿un día me haces un mapa del tesoro? ¡Yo te ayudo a iluminarlo! ¡Claro que sí, Rosita! ¡Yay! ¡Gracias! Rosita, ¿y qué te gustó más? ¡Ay! ¡No sé, no sé! Tal vez la caja de las 14 cerraduras donde se guardaban los tesoros. ¡Esa me encantó! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Mejor pregúntale primero a Panchito! ¡Ay, yo! Bueno, ya escuchaste, Pancho. Te toca. ¡Ay, Gile! Déjame pensarlo a mí también. Mejor dinos tú, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, ya les dije que me gustan muchas piezas, pero hoy me sorprendí de nuevo con los relojes. ¡Ay, sí! Son muy bonitos. Cuando era muy joven, fui asistente de un relojero. Siempre me ha encantado ver la precisión con la que trabajan esas pequeñas máquinas que nos dicen la hora. Pero además, los relojes que hay en este museo son muy bellos. Y mucho más grandes de lo que son ahora. Ajá. Yo tengo una lámpara que tiene luces de colores. Es reloj y además despertador. Y es muy pequeñita. Nada que ver. Bueno, Rosita. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó? Ay, todavía estoy pensando. Es que vimos muchas cosas, tío. Voy yo, voy yo. A mí lo que más me gustó fue ver tantas sillas distintas de diferentes épocas. Las usamos todos los días. Y siempre estamos buscando la más cómoda. Algún día quiero diseñar una silla. Sería genial. Qué bueno que esta visita los inspire a crear. Rosita, ¿qué pasó? ¿Ya nos vas a decir? Ah, sí. Lo que más me gustó de venir al museo fue... Fue... Estar con ustedes. Se me olvidaba algo muy importante. No podemos irnos sin pasar a verlo. Acompáñenme. Vamos, ¿sí? Qué emocionante. Espérenme. Miren. Este es un coco chocolatero. Se trata de un vaso hecho aprovechando la forma natural de la nuez o semilla de coco. Se montaba en plata o sobre algún otro metal. Y en su interior se servía el chocolate. Gracias al coco se conserva la temperatura. Este tipo de vaso fue muy popular durante la época colonial. ¡Es como un termo! ¡Sí! ¡Y ecológico! Y para el chocolate. ¿Sabía que les gustaría? Bueno, es momento de irnos. Pero pronto volveremos al Museo Franz Mayer. ¡Oh, por favor! Oigan, la mamada Alejandra nos está esperando para comer. A ver, ¿podemos decirle que hacemos chocolate caliente para el postre? ¿Qué les parece? ¡Sí, genial! Y pasamos por unos churros. ¿Y nos van a servir en un coco chocolatino? Ya veremos, ya veremos. No, 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 no. No, no, no! No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.